Continuamos de la terraza real Por acá vamos a enviar Soy Beltrán, saludos para el sonido de amenaza Por acá yo antes de rancho en vivo Desde los mochis de Sinaloa, desde Hermosillo Para el mundo, y dice Desde chico fui Y en la mura Punta a punta recorrí Conteado al hablar Sería de escuchar Si nos deban Va cerrada Va empezar Siempre al lado de él Mucho carne Con Arturo Con mi tío Me inicié En la abuela Bien En la mala Bien Es un águila Que te vuela Conto a él Yo sé respetar También sé tratar Los valores Mi familia Me imputó No soy de pelear No me sé Dejar Tu agencia De la palma Soy Beltrán Sigo en la función Aquí no hay Aquí no hay renglón Abacamos Solo de la letra B Y con mi carnal No me sé dejar Y en las horas Y en las horas Oficinas Me gustaré Abriendo 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 La brecha La cosa De la Tanta que Me afirma El dolor Que el beso Comeré Estralla Al testar En el final Y por pronto Volveremos A circular Todavía Le queso No se acuerda Al troco A la orden El niño Mario Beltrán Leña De buen troco Al soltar De un troco Y impuesta Las baterías Soy Beltrán Me quedamos Ayudantes Soy Beltrán Esto es realmente El cierto Mi viejo Continuamos Mi viejo Amor Mi viejo Mi viejo Mi viejo Es Su Mi viejo